Muy buenos días, señora vicepresidenta. Muchísimas gracias. La verdad que para mí no es fácil esto de presentar cuestiones de privilegio. Pero no puedo permitir que sigamos naturalizando cosas que suceden todos los días. Yo quisiera presentar una cuestión de privilegio contra el presidente. O debiera presentar una cuestión de privilegio contra el presidente por el agravio que sufrimos todos los legisladores nacionales. Que tenemos la misma legitimidad que él. Porque fuimos igual que él, igual que usted, elegidos por el pueblo. Y que la verdad que todos representamos a nuestras provincias y nuestros comprovincianos nos eligieron para esto. Que nos califiquen como noído de rata. Que nos califiquen como coimeros. Sabiendo que alguien ha sido coimeado, le corresponde al presidente hacer la denuncia de quién fue a coimearlo. Yo quisiera saber si eso efectivamente se hizo. Porque, ¿sabe qué? No es bueno poner todo al mundo en la misma bolsa. Yo debiera hacer esa cuestión de privilegio. Pero, ¿sabe qué? No la voy a hacer porque creo que la debieran hacer los legisladores de los otros bloques. Son ustedes los que debieran sentirse más agraviados que nosotros. Son ustedes los que debieran sentirse que no se los respeta. Nosotros, la verdad, yo pensé que este presidente no nos iba a respetar desde el primer día que habló a espaldas del Congreso. Desde ese día, tuve en claro que no nos iba a respetar. Pero ustedes, que forman parte de su espacio político, que aún habiendo perdido las elecciones a algún sector, forma parte del gobierno, debieran presentarlo. Usted también, vicepresidenta. ¿Sabe? Es por el dolor que está ocasionando este gobierno en nuestro pueblo. Porque la gente no puede pagar la garrafa. Porque la gente no puede pagar el alimento. Porque todo lo que está en el DNU y que está vigente hoy, está perjudicando a cada uno de los ciudadanos. Y también una cuestión de privilegio contra el presidente por la amenaza a los gobiernos provinciales. Esta cosa de que los voy a asfixiar, esta cosa de que si no me apoyan, tiene que entender que está en democracia. Que la democracia sirve para eso, para los disensos, para opinar distintos. Después, la fuerza de los números da la respuesta, como la dio acá, como usted lo hizo allá en el mes de diciembre. Fue la fuerza de los números. Pensamos distinto, pero acatamos lo que resuelve la mayoría. Entonces, mi cuestión de privilegio es, contra el presidente Milley, por haber presentado un DNU anticonstitucional, que está asfixiando, no a los gobernadores, a la población de mi país. Que no puede comprar los remedios porque desreguló el precio de los medicamentos. Que no puede pagar los alimentos porque no hay control de precio en la góndola. Que no puede pagar su prepaga. Que ahora, porque está imperando el DNU, actúa sobre los hospitales públicos, que ya tienen que hacer un trámite agregado para poder recuperar lo que debiera pagar la prepaga cuando se atiende en el hospital público. Porque nuestros jubilados los están pasando muy mal. Porque además quieren vender por medio de ese DNU las empresas nacionales. ¿De verdad a ninguno le importa que se venda el Banco Nación? ¿De verdad a ninguno le va a importar que se venda ARSAT? ¿De verdad a los legisladores de este país no les va a importar que se venda YPF? Yo no puedo creer. Y cuando me dicen que hay DNU que están vigentes y que no se han tratado, no hay que alguien me diga qué DNU hubo que tenga 297 modificaciones de leyes, que tenga 57 derogaciones de leyes, que tenga 237 sustituciones de artículos. Es una reforma encubierta de la Constitución Nacional que la quieren hacer por medio de un DNU. Y señora Presidenta, discúlpeme, le tengo que decir también una cuestión de privilegio contra usted. Porque ¿sabe qué señora Presidenta? Usted sabe, conoce, no es que desconozca, que a los 10 días se debiera haber tratado. Y que vencido esos plazos, acá el Pleno del Senado se debiera haber tratado el DNU. Pero además ahora están con otra estrategia, que es la de querer que se traten diputados y constituyeron la bicameral. Están vencidos los plazos, señora Presidenta. Usted lo sabe, no avale lo que es inconstitucional. Defienda, defienda lo que tiene que defender, señora Presidenta. Es lo que corresponde. Se lo pido. Y también le pido a los otros legisladores, no permitan que se venda la patria de esta manera. Defiendan a los argentinos, defiendan a los trabajadores. La gente está peor que nunca. Y ¿sabe qué? No puede esperar 35 años para estar mejor. Tiene imperiosamente el Estado que estará acompañando a la gente. No puede ser que no haya partida para los comedores. No puede ser que se haya suspendido el fondo de incentivo docente y que los gobernadores no puedan pagar. No puede ser que se estruje tanto a los trabajadores. Quiero también, porque no puedo mirar para otro lado, hacer también mi repudio a lo que pasó con la causa Malvinas. Era obligación moral por respeto a todos. A lo que usted dice, señora Presidenta, a lo que usted dice. Hacer un repudio. Hacer una expresión entre todos de la visita de Cameron a Malvinas. Y también quiero decir, por la entrega de la hidrovía, no puedo quedarme callada de eso. Estamos entregando el país y miramos para otro lado. Pasamos dos meses discutiendo la ley ómnibus. Mientras tanto, el DNU sigue vigente. Yo, señora Presidenta, a mí me pueden decir lo que quieran, pero no puedo callarme de lo que está sucediendo en nuestro país. Por favor, les pido. Lo único que nos puede salvar son las empresas nuestras que realmente funcionan. Vaca muerta, poder tener combustible, poder conseguir dinero. Dejemos de vender lo nuestro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.